El caballo de mis coplas, corre en llaves de recuerdo, corre y corre desembocado, sin llevar silla, ni frenos, ni apaga, sin ser de viaje, entre esos ojos, estés, y él se aprendió de voz de la ceja, de sus cabellos, de la revolución de tu boca, de los deseos y aparentes y cantaciones, en una noche, en sueño, tocando, dignamente, las chicas de su cuerpo, el caballo de mis coplas, el caminador, rebeño, el argentino de Perú, El caballo de viento y el grito de cantar, y el hogar de este puro perco, que se aprendió en la sabana, cuando el corojo es estupendo, le puso el ato, El caballo de mis coplas, el caballo de mis coplas, el caminador, rebeño, canta, con toda esta lucha de sal, Yo amo, cuando hay que hacerlo, yo amo, es como a mi, que no es más bien, sentimiento, el caballo de mis coplas, es un caballo, Un pueblo que algunas veces me extraño cuando de noche me encuentro en los canales del peano rinjando dentro de los acentos de la vela sabanera que desde sí por derecho Y allá va, y hay las piernas en las espadas, comienzan a mi virgo derecho Tus dos bojitos son tiernos, y es tierra y es tierra venezolana La que levanta hacia el cielo es tierra Venezuela, Venezuela, la que levanta hacia el cielo para que hasta Dios nos conozca cómo se encanta en mi pueblo.